Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta es la última parte de una serie que empezó en el episodio 89. En ella hemos hablado de la reproducción sexual, y específicamente de la anisogamia. La anisogamia es la situación en la que la reproducción sexual se lleva a cabo mediante la unión de dos tipos de células reproductivas diferentes, también llamadas gametos. Una de ellas es grande, bien aprovisionada y costosa de fabricar. En animales los llamamos óvulos, y a los individuos u órganos que los producen los llamamos hembra. El otro tipo de gameto es pequeño, móvil, y se puede fabricar en grandes cantidades a muy bajo coste. En animales a estos gametos pequeños se los conoce como espermatozoides, o esperma en colectivo, y a los individuos u órganos que los producen los llamamos macho. La anisogamia es universal entre los animales. Todas las especies tienen individuos que siguen estrategias macho o hembra. Muchas veces machos y hembras son individuos separados, cuyo sexo está determinado desde que se desarrollan y no cambia. Este es el caso de los mamíferos y los pájaros, que son los animales que más nos llaman la atención. Pero en otros animales, como en los caracoles o las planarias, un individuo puede producir gametos masculinos y femeninos a la vez. A esto lo llamamos hermafroditismo simultáneo. En otros casos, como en el de los peces de recife, de los que hablamos en el episodio pasado de bocados de biología, un individuo puede comenzar su vida con una estrategia macho o hembra, pero cambiar a lo largo de su vida dependiendo de las circunstancias. A esto lo llamamos hermafroditismo secuencial. Estos organismos con estrategias sexuales tan flexibles son raros, pero fascinantes. En el caso de los peces, condiciones sociales como verse más grande y fuerte que los demás podía desencadenar un complejo proceso que cambiaba el sexo, atributos físicos y comportamiento del pez en cuestión. En cualquier caso estén los sexos juntos, separados o cambiantes, vimos que la existencia de la anisogamia creaba una asimetría fundamental en los incentivos evolutivos para las estrategias macho y hembra. Esto se debe a la forma en la que la reproducción de cada sexo está limitada. El caso de las hembras es sencillo. Tu reproducción está limitada por la cantidad de recursos que puedas permitirte gastar en óvulos. Los machos, en cambio, no tienen esta limitación. El esperma es muy barato y un puñado de machos serían suficientes para fecundar los óvulos de todas las hembras de una población. Pero claro, no tenemos un puñado de machos, sino que en una población teórica son la mitad de la población y todos intentan reproducirse lo máximo que pueden. Esto quiere decir que la reproducción de un macho está limitada, básicamente, por la cantidad de óvulos que sea capaz de fecundar antes de que otro macho lo haga. Cuando llevamos esto al campo, al terreno real de los animales, el resultado de estos incentivos asimétricos, derivados de esa diferencia fundamental en la base de la reproducción sexual, es lo que se conoce como roles sexuales. En esencia, las hembras no obtienen demasiado beneficio reproductivo dedicándose a corretear por ahí buscando machos constantemente. Aunque sí que obtienen algo de beneficio de apareamientos múltiples, más que nada en forma de variedad genética, con unos pocos apareamientos basta para fecundar todos los huevos que pueden producir. Su tiempo, por tanto, está mejor empleado en reunir más recursos y evitarse problemas como pelearse con gente o desarrollar plumas muy brillantes para que se la coma algún gato. Para los machos, en cambio, la reproducción es un juego de apuestas altas. Su capacidad de reproducción está limitada solamente por la cantidad de hembras con las que se consigan aparear. Sin embargo, la gran cantidad de machos que intentan hacer lo mismo es tan grande que es perfectamente posible quedarse sin reproducirse en absoluto. Dicho de otra forma, los machos tienen mayor variabilidad en su éxito reproductivo que las hembras. Esto en la práctica quiere decir que toda esa energía que los machos se ahorran gracias a no producir óvulos se la tienen que gastar en mecanismos de competición contra otros machos. Esta competición puede tomar formas distintas. Puede ser tamaño grande y armamento para pelearse contra otros machos. Pueden ser bonitos colores o nidos elaborados para atraer a las hembras. Pueden ser comportamientos de custodia de una hembra con la que se acaban de aparear. O puede ser simplemente usar mucho esperma en la fecundación para competir contra el de otros machos que puede estar ahí ya, o que puede venir próximamente. Las hembras, en cambio, juegan el juego de formas muy diferentes. Sus adaptaciones tienen que ver con asegurar lo más posible el éxito de su cantidad limitada de huevos. Esto se puede traducir en simplemente gastar mucha energía para aprovisionar el óvulo. O en crear huevos de alta tecnología que protegen al embrión frente al ambiente. O en seleccionar cuidadosamente al macho con el que se aparean, y quizá comérselo después. O en desarrollar una complejísima biomaquinaria para llevar un embrión dentro del cuerpo durante meses. Y mamas que produzcan sustancias ricas en nutrientes para un recién nacido. ¿A quién se le ocurre? Estas entonces son las bases de los roles sexuales. Por un lado, machos competitivos, ansiosos por aparearse con todas las hembras que puedan, y luego dejarlas para buscar más hembras. Y por otro lado, hembras tímidas, reluctantes, que se aseguran de aparearse sólo con los mejores machos disponibles, y que dedican mucho tiempo y energía a asegurarse de que sus valiosos óvulos salen adelante. ¿Pero es este marco teórico real y completo? ¿O son tan sólo generalizaciones y simplificaciones, pasadas en perpetuar los prejuicios sociales de hombres ingleses victorianos que fueron los que empezaron con todo esto? Bueno, al principio había definitivamente un poco de ese tema de los hombres ingleses victorianos. Pero aun teniendo eso en cuenta, lo cierto es que este patrón general se mantiene bastante bien en el árbol de la vida de los animales. En general, los machos sufren mayor presión selectiva en cuanto al tema de encontrar pareja, por lo que es en ellos en los que solemos ver este tipo de adaptaciones claramente destinadas a competir por las hembras, y comportamientos agresivos o insistentes. Pero aunque esto es lo típico, no es universal. El propio Darwin, que era un hombre victoriano pero que se sabía de memoria la vida y milagros de todos los animales del planeta aparentemente, ya conocía, anotaba y teorizaba sobre rupturas de este patrón. Mencionaba que existían especies en las que las hembras eran más grandes y brillantes y agresivas que los machos, y que se peleaban entre ellas, por ellos. El ejemplo que ponía es el del torito batallador. Nota del editor. Torillo, batallador, no torito. Un pajarillo parecido a una codorniz que se puede encontrar en el continente asiático. Desde entonces, los biólogos han encontrado otros ejemplos de animales en los que son las hembras las que compiten duramente entre ellas por las atenciones de los machos. Un ejemplo muy conocido es el de los caballitos de mar y otros peces de la familia. En estos peces, los machos fecundan y cuidan de los huevos que les proporcionan las hembras hasta que eclosionan. A veces los guardan pegados a su cola, pero algunas especies, las más famosas, tienen bolsillos ventrales que son auténticas incubadoras, proporcionando un ambiente oxigenado, alimento e incluso protección frente a enfermedades. Este cuidado de los huevos por parte del macho en caballitos de mar y familiares reduce drásticamente la inversión que la hembra tiene que poner en su descendencia, y la libera para intentar encontrar nuevos machos. Sin embargo, a medida que los machos se van embarazando, las oportunidades escasean. Como consecuencia, las hembras de estas especies de pez han evolucionado para tener colores brillantes, bandas iridescentes en el cuerpo y comportamientos de cortejo, cosas como las que vemos en los machos de pavo real, por ejemplo. A estas situaciones se las conoce como roles sexuales invertidos, y aquí llegamos a la primera objeción. A algunos científicos no les gusta este término. Primero porque el término de roles sexuales es algo que también se usa en contextos de humanidades, entendido como las expectativas sociales humanas que se ponen sobre machos y hembras humanos. Lo segundo, asume que existen unos roles «normales» y que estos animales son invertidos y «anormales» entre comillas. Lo que combinado con lo primero podría llevar a alguna gente a interpretar que los roles sexuales tradicionales de nuestra sociedad son algo mandado por la naturaleza. Ahora bien, en fin, esto no son objeciones científicas. Pero, comentándolas brevemente, lo primero, términos similares pueden significar cosas diferentes en contextos distintos y campos distintos. Sí que puede ser confuso, y a mí me gusta más el término estrategias más que roles porque da una idea más adecuada de lo que es, pero sólo porque los de humanidades lo usan de una forma no quiere decir que su forma tenga que predominar. La nuestra es tan válida como la suya. Lo segundo, en este contexto en el que estamos hablando, «normal» e invertido no se refiere a una ruptura de las costumbres que tenga que ser castigada socialmente. Normal simplemente significa «típico», que se ve más a menudo. Por último, como ya hemos comentado en este programa antes, la naturaleza no dicta moralidad. No dice cómo tienen que ser las cosas necesariamente. Es útil saber que somos animales, que tenemos dos sexos, y que existen diferencias estadísticas entre ambos, aunque varían dependiendo de cómo nos hayamos desarrollado. Pero esto no quiere decir que cualquier cosa que escuchéis aquí sea una buena guía para vuestra vida romántica o vuestra vida en general. Recordemos que no hay nada más natural que poner huevos en tu presa para que se la coman tus larvas desde dentro. No hay nada más natural que el infanticidio. Y no hay nada más natural que morir a los 14 años por un rasguño infectado. Dicho esto, sí que pienso que la expresión «roles sexuales invertidos» tiene un problema conceptual. Y es que nos da una idea de dos situaciones muy asimétricas y mutuamente excluyentes. Esto viene de fijarnos cómo es natural en especies que tienen diferencias muy llamativas. Cosas como los pavos reales en el caso de roles sexuales típicos, o de caballitos de mar en el caso de los atípicos. Sin embargo, la selección sexual no es todo o nada. Puede afectar a los dos sexos a la vez, de diferentes formas y con distintas intensidades. Simplemente el tipo de selección sexual muy intensa, que da lugar a agresividad y adornos extravagantes, suele ser mayor en machos. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿no arruinan estas excepciones toda esta teoría de los roles sexuales? Una buena pista sobre la respuesta nos la da Gobiusculus flabesquens, un pez de la familia de los gobios. Estos pececillos de 3 a 5 centímetros viven cerca del sustrato, entre las algas. Al principio de la estación de cría, los machos compiten duramente con otros machos para defender territorios y atraer hembras a lugares elegidos como nidos. Si tienen suerte una hembra, o incluso más, se acercarán, pondrán sus huevos en el nido y se irán. El macho intentará seguir atrayendo hembras y alejando machos hasta que el lugar que ha elegido como su nido esté lleno, y luego cuidará de los huevos hasta que eclosionen en un par de semanas. Y luego, si sigue vivo después de todo esto, intentará repetir la operación. Y no es tan fácil que esté vivo. Cuidar de estos huevos es un riesgo muy grande para la salud de estos gobios machos. Lleva mucho tiempo que uno no puede dedicar a buscar comida, así que se pasa hambre cuidando el nido. Y además, estos pececillos se intentan pelear valerosamente contra cualquier depredador que venga por sus huevos, con el consiguiente riesgo de salir herido o muerto del encuentro. En la práctica, esto significa que a medida que transcurre la estación reproductiva, los machos van muriendo o dejando de tener la energía para criar, y sus números se reducen drásticamente. Esto resulta en un cambio sorprendente. Hacia el final de la estación de cría, son las hembras las que compiten duramente, cortejando a los pocos machos disponibles con colores y bailes, y mostrándose agresivas con otras hembras. Los diminutos dramas que estos pececillos viven entre sus algas, nos enseñan cuál es el verdadero principio que define estos roles sexuales. Al principio de la estación había muchos machos, cada uno de ellos ansioso de acoger los huevos de varias hembras en su nido, así que las hembras tenían dónde elegir, y era el trabajo de los machos pelearse por ellas. Al final de la estación, con la muerte de muchos machos, la situación se invertía. Ahora los machos eran muy limitados, y una hembra que no compitiese podría quedarse sin nadie que fecundase sus huevos. En esencia, los roles sexuales tienden a estar definidos por cuál de los dos sexos representa el cuello de botella a la hora de reproducirse. En condiciones normales, por ejemplo en una población de pavos reales con un 50% de machos y un 50% de hembras, las hembras son el cuello de botella. Cada una tiene un ritmo de producción de huevos determinado, limitado por su fisiología y limitado por la energía disponible. Además, cuando ha producido una puesta de huevos, la tiene que incubar y cuidar a las crías cuando salgan, y mientras tanto no está disponible para volver a parearse y reproducirse. Los machos, en cambio, una vez se aparean pueden irse a buscar otra hembra inmediatamente. Esto en la práctica significa que en un momento dado habrá más machos dispuestos a aparearse que hembras disponibles. A los machos, entonces, les toca ser el sexo que compite. Debido a la naturaleza de la anisogamia y los dos sexos, esta situación en la que la hembra es el factor limitante es la típica, pero este patrón nos ayuda también a entender los roles sexuales invertidos, o de forma más precisa y menos controvertida, las especies en las que las hembras compiten entre ellas por los machos más que los machos por las hembras. Si tenemos razón en nuestra hipótesis, si este marco teórico tiene sentido, las especies en las que veamos estas hembras competitivas tendrán algo que conviertan a los machos en el cuello de botella reproductivo, y parece que así es. Nuestros ejemplos de los gobios y los caballitos de mar son muy claros. En los primeros, las condiciones ambientales hacen que a veces los machos sean muy escasos y se conviertan por tanto en el cuello de botella. En el caso de los caballitos de mar, en cambio, las adaptaciones físicas del macho lo ponen al cuidado de los huevos. Esto quiere decir que en este caso son los machos los que tienen que mantenerse fuera del juego de las citas mientras incuban, mientras que las hembras, si tienen suficientes recursos, pueden producir más huevos y dárselos a otro macho. En otros casos, como ocurre en algunos insectos, los machos dan los llamados regalos nupciales. Le traen una presa a la hembra, por ejemplo, o le entregan su esperma en un paquetito rico en proteínas que se puede comer después de desenvolver. En situaciones de bajos recursos, estos suplementos alimenticios son muy importantes para que las hembras puedan producir más huevos. Esto convierte a los machos en el factor limitante en esta situación. Y de nuevo vemos lo que esperábamos, vemos competición entre hembras por los machos. Aunque, curiosamente, este efecto desaparece cuando la comida abunda, cuando ya no hay escasez de recursos y cuando las hembras no dependen tanto de estos paquetitos de alimento, algo parecido a lo que pasaba con los gobios. Otra posibilidad, aunque un poco en la línea de los caballitos de mar, es la que vemos en el torillo batallador. En esta especie son los machos los que incuban los huevos y son los que cuidan a las crías cuando nacen. Los machos que están cuidando huevos, como es lógico, no pueden cuidar más huevos. Así que en un momento dado, de forma parecida a lo que pasaba con los pavos reales pero con las hembras de pavos reales, el número de machos de torillo batallador listos para parearse, va a ser menor que el de hembras. En este caso, ellos son el cuello de botella. Por tanto, vemos que las hembras de torillo batallador son más grandes, más brillantes y más agresivas que los machos. Todos estos casos y ejemplos de situaciones inusuales nos ayudan a aclarar por qué los roles sexuales, o podemos llamarlos estrategias de juegos sexuales, son como son. El principio esencial se aplica de la misma forma a ambos sexos. Para cada especie y para cada situación, uno de los dos sexos va a ser el cuello de botella, ya sea por su aporte de recursos, por sus cuidados parentales, o porque los miembros de ese sexo mueren más debido a depredadores o enfermedades. Es en estos casos cuando esperaríamos ver más competitividad e insistencia en el sexo contrario. El acceso al sexo, que es cuello de botella, produce una presión selectiva que a veces puede superar a la de la propia selección natural, como ocurre por ejemplo con los pavos reales. Es en estos casos cuando vamos a encontrar comportamientos agresivos y peleas improductivas, elaborados rituales de cortejo, brillantes colores y armamentos atemorizantes. Este marco nos explica por qué el caso más típico, el patrón general, es ver a los machos compitiendo. Como ya hemos repetido varias veces, debido a las asimetrías fundamentales causadas por la anisogamia, las hembras van a ser normalmente el cuello de botella. Pero este marco también nos explica las excepciones. Nos explica por qué, en algunos casos, estas estrategias de juego cambian y vemos a las hembras compitiendo más. Y recordemos de nuevo que esto no significa que un sexo compita siempre mucho y otro nunca compita nada, pero en muchos casos uno sí que compite notablemente más que el otro. Y en estos casos vemos diferencias muy claras entre machos y hembras. Vemos entonces que estos roles sexuales no son algo escrito en piedra, grabado en la propia esencia de la masculinidad y la feminidad. La selección natural y sexual actúan a nivel de cada individuo y las impresiones óptimas en cosas como cuidado parental, comportamientos agresivos o búsquedas obsesivas de pareja van a ser diferentes dependiendo de las circunstancias ecológicas. Dicho de otra forma y haciendo una analogía con un juego, dado un estado del tablero que es el mismo para todos, va a haber una estrategia óptima para machos y una estrategia óptima para hembras. Pero estas estrategias no son fijas, sino que dependen de ese estado X del tablero. Por ejemplo, si la densidad de población de unos pájaros es muy baja y las parejas escasean, quizá los pájaros macho que se queden con la hembra a cuidar los huevos tiendan a dejar más descendientes. Los que abandonen el nido y se vayan a buscar parejas por ahí tienen pocas posibilidades de encontrarlas porque estos pájaros son raros, están muy espaciados y además quizá como no están ayudando a la hembra, sólo la mitad de los huevos que se pusieron salgan adelante. Dado este estado del tablero, dadas estas circunstancias ecológicas, a medida que pasen las generaciones, el comportamiento de los machos cuidadores se irá haciendo el típico en la población, asumiendo por supuesto que este comportamiento tenga un componente heredable. Pero este es otro tema, vamos a suponer que lo tiene. En otra población imaginaria podría haber muy pocos machos, porque se los comiesen mucho los gatos o porque fuesen especialmente vulnerables a alguna enfermedad o a algún parásito. En una situación como esta, las hembras tímidas, que no fuesen a por machos, podrían quedarse frecuentemente sin pareja porque no hay machos para todas. En cambio, las hembras grandes y agresivas, que buscasen machos activamente, compitiesen contra otras hembras y monopolizasen a los machos que encontrasen, dejarían más de sus genes decididos y agresivos para las nuevas generaciones. Sin embargo, pese a que estas presiones no entienden de sexo, existe una diferencia clara en las estrategias que van a tender a ser efectivas para machos y hembras. Porque de forma natural, machos y hembras vienen con distintas manos de cartas o con distintos conjuntos de piezas para jugar a este juego. A lo largo de la historia de los animales, esta antiquísima asimetría fundamental causada por el origen de los dos sexos ha tenido un efecto cascada que todavía nos acompaña a día de hoy. El estudio de cómo este eje vertebrador de la diversidad ha afectado a cada grupo animal, por qué cada especie es como es. Este es un campo enorme, fascinante, en el que todavía queda muchísimo que estudiar y muchísimo que discutir. Este va a ser el último episodio de Biología de Tranquís, al menos en este formato tan regular. Las circunstancias de la vida adulta me hacen cada vez más y más difícil dedicar a esto el tiempo y el esfuerzo que se merece. Es posible que haga unas divagaciones más adelante sobre un tema que quiero tocar, o que regrabe algunos de esos episodios viejos que suenan bastante mal, o incluso que añade alguna cosa que me esté interesando en el momento, pero me lo voy a tener que tomar con calma. En cualquier caso, este programa va a seguir en la red y va a seguir cuidado, y yo seguiré presente en email y redes sociales, por si queréis hacerme alguna pregunta o algún comentario. También me haría ilusión editar los guiones que tengo escritos y sacar un libro, aunque eso ya es más a largo plazo. Mientras tanto, si tenéis hambre de podcasts y de biología, os recomiendo que les echéis un oído a la Cueva del Topo, a Ciencia Fricción y a la Biozona. Hasta la próxima entonces, y espero que hayáis disfrutado estos cuatro años. Yo desde luego sí que lo he hecho, y en gran parte gracias a vosotros.